Bueno, buenas tardes, contame tu nombre y cuántos años tenés. Me llamo Luciana Adán, tengo 11 años. ¿Qué categoría? Semillo. Sí, partidazo, saliste hoy. ¿Vos sabés que perdí la cuenta de los goles ya? Hice 3, hice 3. Bien, bien, bien. La verdad, partidazo. Felicitaciones por que todos se mandaron. Gracias. Me parece difícil, pero... ¿Sí? ¿La viste difícil de adentro? Sí, pero se pudo ganar. Dale, felicitaciones y a seguir trabajando. Gracias.